Venimos a visitar la ciudad de Salta y a los efectos de conversar con las empresas y con las autoridades provinciales de la ciudad respecto de cómo va a ser todo el proceso de implementación en la provincia de la tarjeta SUBE. Por un lado tenemos dos realidades diferentes en la provincia, que tenemos un sistema ya funcionando en lo que es la ciudad de Salta, que está en proceso de homologación para que continúe el actual sistema y una realidad diferente en lo que son las líneas del resto de la provincia, las líneas provinciales propiamente dicho, en donde ahí hay una norma que ha dictado el Ministro Florencio Randazzo, por la cual se debe implementar la SUBE con dos fechas de vencimiento. Por un lado el 30 de diciembre son para aquellas líneas que tienen su servicio en ciudades de 100.000 a 200.000 habitantes y en marzo del 2016 vence el plazo para el resto de las unidades que reciben compensaciones. La política nacional, la política del Ministro Randazzo, lo que tiene muy en claro es que un sistema de compensaciones al transporte, de compensaciones tarifarias, se debe basar en un buen sistema de servicio al usuario y un buen sistema de control de los servicios que se prestan. Por lo tanto estas herramientas, estas tecnologías nuevas, permiten que estos sistemas tengan continuidad y que la compensación al transporte siga teniendo vigencia a futuro. Gracias. 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 Gracias.